Espérate Immanuel, espérate, que hay plazo ahí Me va a sonar celular Suena, suena, suena Que la derecha Hay una cámara Hay una trompaza Ay, quien me mató Marica, me mataron Joder, a donde me dio, marica El mundaro se parte, wey Anda, a ver, me mató de la pared que se partió Marica, me lo pegó en toda la cabeza Marica Está pegadito ahí en toda la esquinita, compa Joder, una muerte bien inédita esa Me mató Joder, me mató Joder, me mataron por las manos Ay, un medio, las mata, vale Espérate, espérate No, 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 mamá de salir me mató No lo había visto Estaba viendo para la puerta y me mató Hay una llamada de maestro El chunchu se lo va a la mamá Ahí le dio un laquinino, maldita El chunchu mató, maldita Sí, sí, lo estaba viendo Ay, 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 se lo... Muy bueno, el chunchu se lo hicieron ¡Qué peda! Estoy guayn mismo Venga, guapulta, me 뒤로 No! me campaña Pasa a la escotilla ahora A la escotilla, escotilla A la escotilla, escotilla Con ahí la boca Un poco a ti, viejo. Ah, viejo, pues si queda trompa encima de él. Claro, eso se puede, eso no pasa nada. He venido a la derecha, tienes uno. Vale, vio PLEASE. No, vio PLEASE. Por qué objection me amé графico. Vio PLEASE. V cuz le llivere durante menos 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 menos. PLEASE. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Donde estaba por nosotros no Donde están arriba Donde está arriba Yo reícete el piso de abajo No me voy a ver Por ahí lo escuche ¿Dónde están? Están en el piso de arriba Aquí lo voy a marcar uno Ahí está el otro ¿Ya se están dando entre...? Ah, no Permite, marica, hacerlo más malo ¿Dónde está el objetivo? ¿Dónde está el objetivo? No lo veo, marica El barco uno Ya lo he encontrado el objetivo Marca lo voy a ir Aquí va No lo voy a ir ¡No lo voy a ir! ¡No lo voy a ir! ¡No lo voy a ir, marica! ¡No lo voy a ir! ¡No lo voy a ir! No entiendo nada, ya 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 Ojo, ¿quién viene por aquí? Yo, 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 yo la funciona Te había metido al fondo Toma cabron Venía, venía, venía ya 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 tu pulevino ya